Y una ofrenda floral fue colocada en el sitio donde hace cuatro años perdieron la vida la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle, el asistente Héctor Baltasar Mendoza y los pilotos Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Tavera Romero. A cuatro años de este terrible accidente que cobró la vida del matrimonio panista, Milenio recordó las faldas del Cerro del Chacuacu en el municipio de Coronango en Puebla, que aquel 24 de diciembre del 2018 fue el epicentro de una de las tragedias más importantes en la historia del Estado y del país. Al igual que en años anteriores, desde muy temprano, personas afines a Moreno Valle y Alonso Hidalgo colocaron diversos adornos florales, veladoras, cruces y artículos religiosos para poder rendir homenaje a quienes murieron tras el desplome del helicóptero Augusta A-19S. Sin embargo, un silencio sepulcral envolvió el entorno, pues más allá de la presencia de algunos medios de comunicación, ningún familiar o político hizo acto de presencia en la zona del siniestro para recordar a las víctimas. ¡Gracias!